El youtuber de tecnología más grande del planeta Tierra y el más influyente, no solamente el más grande de números, sino que el más influyente, hay que ser real, yo soy youtuber de tecnología y te lo digo, es el más grande, el más influyente, el más importante youtuber de tecnología, yo tengo que ser real con ustedes, le voy a hablar mentira. Márquez Brownlee es el youtuber más influyente, no voy a decir que en inglés, en el mundo entero, ok, si a usted le gusta la tecnología y no lo conoce, hay problemas, en el mundo entero, en todos los idiomas, el más importante y el más influyente, el más famoso, el más grande, ha destruido las criptomonedas, vamos a verlo, vamos a reaccionar y yo voy a dar mi opinión, hay que poner el énfasis, yo no quiero crear una falacia de que porque él, sea el youtuber más grande de tecnología, todo lo que él diga tiene que ser una realidad, no, pero también es importante resaltar sus aportes y que cuando él dice algo, tiene peso lo que dice, tal vez no tanto peso en la comunidad de las criptomonedas, pero sí tiene peso a nivel mundial y en la comunidad en general, por suerte el video, el nombre le puso My Tech Hacktake, que no le puso Bitcoin es una mierda directamente, o no creo en las criptomonedas, que causa más impacto, el título causa más impacto, este es uno de los videos que él hace, en donde él está dando su opinión de varios temas, nosotros lo vamos a ver y vamos a reaccionar de una manera objetiva, lo quiero y lo respeto mucho, pero él está dando su opinión de algo y lo está haciendo público, es normal esperar una respuesta y como muchos de ustedes me han requerido, Marciano, ¿qué tú piensas de esto? ¿qué tú piensas de esto? Aquí lo vamos a hacer para, una vez más, el 61% de la comunidad, ¿ok? Atención al 61% de la comunidad, otra vez este video es para ustedes, ¿ok? Espero que pronto sea el 100%, porque se van ahí el 39%, espero que pronto sea el 100%, vamos a darle. En el basement de su casa, coño, ese es el basement, está lindo ese basement así. Oh, le dio COVID, y por eso es que él está ahí, no puede ir a trabajar, wow, eso es lo bueno de ser YouTuber, que tú puedes seguir trabajando, mire, él se ve bien. Ya él se, ya él se, ya él está bien, lo único que está esperando por, para dar negativo varias veces, para no infectar a nadie. Claro, vamos a ver. Va a dar unas opiniones, ok, opiniones, spices, vamos a ver. Cosas reales que yo realmente creo al final del 2023, yo solamente voy a cubrir la parte de las criptomonedas, pero después él habla de TikTok versus YouTube, y después habla de Tesla, y después habla de 5G, ok, y es lo que pone en el título, es lo de 5G, vamos a ver. Ok, esto va a molestar a algunos cuantos, obviamente, pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a ponerle título, subtítulo en inglés. Yo lo he hecho varias veces, ok, dale. Vamos a ver. Número uno, para mí, oigan, número uno, para mí. Dough investing is basically all just gambling. Oh my God, dice que las criptomonedas son simplemente apuestas, ok, lo está diciendo Marques Brownie, ese es el statement, esa es la oración, eso es lo que él piensa. Ahora él tiene que dar los argumentos para soportar esa teoría, ok, es una teoría, vamos a ser inteligente aquí. Dough investing is basically all just gambling. Ahí está. Y estamos hablando del YouTuber que es de tecnología, y las criptomonedas son tecnologías, ok, al final del día es de tecnología, entiendan el impacto de eso. Exactamente, yo estoy supuesto, entonces él dice, espérate, 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 yo estoy supuesto ser el tipo tecnológico, el que debe de ser optimista sobre estas nuevas tecnologías. Ve, porque él debe de ser típicamente, él dice, yo soy muy optimista típicamente sobre tecnología. Siempre trato de ver el futuro potencial de la web 3, los NFT, el blockchain, Bitcoin, Ethereum y todas las cosas. Pero todavía me siento escéptico, todavía me veo como escéptico, esa es la palabra, como que no creo tanto en las criptomonedas, como que me detengo en las criptomonedas. Porque es muy difícil ver por el medio o tratar de ver bien en medio de todo este ruido. Esa es la mejor forma de llamarlo, como que hay mucho ruido y es difícil ver los proyectos reales, los proyectos que van a cambiar el mundo. Me preguntaron. Me preguntaron. Le preguntaron en el Mike podcast de qué tanto él cree, qué tan envuelto está en lo de criptomonedas, vamos a ver. ¿Qué tan interesado estás tú en el espacio NFT, en el espacio cripto? Oye, as close to zero that you can be without being zero. O sea, para decirlo en español es lo más cercano a no estar interesado, pero estando interesado. Lo más cercano a cero, ¿qué tan envuelto estás tú? ¿Qué tan interesado estás tú con las criptomonedas? Lo más cercano a cero sin estar en cero, porque obviamente él tiene criptomonedas. Oye, yo tengo que mantenerle un ojo, tengo que estar viendo, pero tengo tanto escepticismo que es muy duro. Y el tipo dice, me too. Él tiene mucho escepticismo hacia las criptomonedas. Cada vez que me promocionan algo, cada vez que me hablan de un proyecto en mis mensajes o en persona, todo va a qué tanto dinero yo puedo hacer. Bueno, eso es este canal de Marcianos Finances. Pero él dice, cada vez que hablamos de, cada vez que me hablan de un proyecto, todo se trata de, no de la tecnología, de qué tanto dinero se puede hacer. Ojo. Yo necesito saber otro, yo necesito saber otro beneficio. Sí. Anything tangible, like how useful it'll be. I've seen a little bit, some whispers here and there about like, maybe the deed of your house will be an NFT one day. Maybe the deed of the house. Entonces, él ha escuchado un pequeño, un pequeño silbato que le dice que tal vez el contrato de una casa va a estar en NFT en un día. Maybe. Tal vez. Pero, pero, yo tengo una casa de seguridad donde tengo el contrato de mi casa. Se ríe. Yo soy escéptico. Que duda y desconfía de la verdad, eficaz y posibilidades de algo, especialmente de las creencias comunes. O sea, que él no cree en criptomonedas. Como que ha visto tantos proyectos raros que le mencionan y todos esos proyectos simplemente hablan es de qué tanto dinero se puede hacer. Que él desconfía de las criptomonedas. Yo estoy al mil por ciento contigo. Y eso todavía para mí es cien por ciento real. O sea. Él tiene criptomonedas. ¿Yo todavía tengo criptomonedas? Sí. ¿Qué tanto? No importa. Porque no la puede usar para nada. Mierkina. O sea, yo tengo criptomonedas. Sí. ¿Qué tanto? No importa porque no la puede usar para nada. O sea, está tirándole de que aunque tú tengas Bitcoin, tú no puedes hacer nada con Bitcoin. Porque hoy por hoy, tú tienes que cambiarlo. Aunque, sí, tú vas a decir, yo sí puedo. Con un millón de dólares en Bitcoin yo lo puedo cambiar. Pero no es lo mismo que tener el dinero líquido. Tú tienes que buscar a alguien que te lo acepte. Si tú tuvieras un millón de dólares ahora mismo en criptomonedas, ¿cómo tú lo cambias a eso? A dinero. Tienes que encontrar a alguien que esté dispuesto a darte ese millón de dólares en efectivo. Esa es la realidad de las criptomonedas hoy en día. Que depende de qué tantas personas allá afuera tú encuentres. Mucha gente en República Dominicana me hablan que tienen mucho dinero en criptomonedas. Que cómo lo sacan. Y es medio complicado todavía. Ellos no pueden ir simplemente con esas criptomonedas y comprarse un carro. No lo pueden hacer. Por eso es que muchos negocios tal vez no quieran aceptar criptomonedas. Porque después, ¿qué yo hago con ese dinero para usar lo líquido? Cada cierto tiempo tú te das cuenta que hay un nuevo headline. No hay alguien que está hablando de que Whole Foods acepta Bitcoin. Otro Starbucks va a aceptar Bitcoin y otras criptomonedas. Eso es el 2021. Hasta Tesla lo hizo. Y después paró. Y fue como que... Esos títulos salen cada cierto tiempo y yo me doy cuenta. Espero y yo veo el titular y espero por la continuación. Porque continúe y es como que no sucede. Nunca sucede. Lo que ha sucedido es que toda esta promesa de este mundo descentralizado de la futura de la cripto. Y los NFTs y todo esto. Es solo promesa para mí. Oh my God. Básicamente lo que sucede es que todas estas promesas de un futuro, de que los NFTs, que van a cambiar el mundo. Para mí todo eso son promesas. Más nada. Ahí está él matando al 99.9% de las criptomonedas. Porque todas, todos los proyectos que hay allá afuera todavía están en esa parte de las promesas. No han entregado algo real y concreto. Es la promesa de hacer algo más. Ojo, Bitcoin no. Porque ya Bitcoin entró en una vaina que todo el mundo lo conoce y se usa para hacer transferencias. Tiene un uso. Bitcoin. Aunque muchísima gente, yo prefiero mandar el dinero en un USDT o un USDC. Ok, pero es ese, esa promesa de que el dinero, esa promesa de que van a cambiar el mundo para él, él dice. Que son una, que es solamente eso, promesas. Oye, oye, cada vez que yo abro mi email, todo es sobre qué tanto dinero yo puedo hacer. Si tú inviertes, qué tanto dinero tú vas a poder hacer. Y uno cae en eso. Yo en el canal de finanzas, nosotros caemos en eso. Todo el mundo de que cuánto dinero yo voy a poder hacer si invierto aquí. Mi canal de finanzas es más de finanzas, no de la tecnología que hay detrás. Que yo quiero enfocarme en eso, en la tecnología que traen. He querido, pero a mucha gente lo que le interesa es qué tanto dinero yo voy a hacer. Y él se está quejando de eso. Si tú compras, el precio sube y tú haces dinero. Pero, ¿qué hay más? Yo necesito más razones. ¿Cuáles son las otras razones? Yo voy a continuar con el Bitcoin que tengo. No importa, no es tanto. Pero para mí... Oye, si yo no puedo explicarte, darte un razonamiento de algo. Que no sea de que, ah, porque mucha gente lo tiene. Ah, porque es hot ahora mismo. Como lo NFT. Porque él está haciendo una crítica también fuerte a lo NFT. Que lo NFT vinieron y tal. Pero como podemos ver, han dañado más la criptomoneda que lo que le han podido ayudar. Dice que yo necesito ver más valor. Que no sea el simple valor del hecho de que va a tener valor. Que no sea esa la única promesa. Si no hay más cosas que, como Dogecoin y Chiba, que no tienen nada realmente. Doy esos dos ejemplos porque eso es lo que hacen las Chetcoin ahora mismo. Es como que, ah, no, tienen valor porque mucha gente lo tiene. ¿Qué proyecto hay real en el mundo real? No hay ningún proyecto. Entonces él dice, tú ves, mucha gente lo tiene. Así que, si yo no puedo explicar por qué tiene más valor. De más valor de que mucha gente está interesada en eso ahora mismo. Así que es un poquito popular y el valor va a subir. Si no hay más nada. Es gambling. Ya, ahí mató a las criptomonedas. Ojo, no venga a... Ay, no, lo odio porque tú estés en desacuerdo con él. No tienes que odiarlo. Entiende lo que él dice. Analízalo. Y toma una decisión crítica de acuerdo a lo que él dice. Y mira también qué tanta influencia él tiene. Él se enfoca más en los... O sea, él menciona Bitcoin, Ethereum y listo. Y otras cosas. En parte yo lo entiendo, ¿verdad? Ahí es donde yo hablo lo de polvo de hada. Que por eso es que crecen. Solamente porque mucha gente lo tiene. Yo lo he vivido eso. Y he ganado mucho dinero. Entendiendo ese sistema. Entendiendo que la gente ve algo y le va a meter dinero solamente porque es famoso. O solamente porque lo menciona Elon Musk. Yo entendí eso. Y me he beneficiado. Y le he enseñado a ustedes de beneficiarse. Ahora, que hay proyectos que son duros también en la criptomoneda. Yo estoy seguro que él no lo ha estudiado. Y por eso es que si tú pones... Tú vienes y pones Marques Brownlee. Y pones criptomonedas o Bitcoin. Vamos a ver qué temas él ha hablado. ¿Qué temas él ha hablado de criptomonedas? Mira, eso es hace un año. Bueno, podemos ver esto. A ver. Pero fíjate qué temas él ha hablado. Dogecoin Explained. O sea, un video explicando Dogecoin. Que yo lo he hecho muchas veces. Ok, yo he hablado mucho de Dogecoin. Pero ahí tú te das cuenta que él no se ha enfocado en los grandes proyectos. Que él hizo ese video. Como yo también lo hice. Porque mucha gente estaba interesado en eso. Y él explicó. Pero Dogecoin no son las criptomonedas. Fíjate que él nunca ha hecho un video entonces de Bitcoin. Best way to make money. Él no ha hecho un video de otros proyectos de criptomonedas. Ojo, yo no lo estoy atacando. Sino que estoy diciendo una realidad. El único video que él ha hecho de criptomonedas es el de Dogecoin. Entonces, tiene esa mala imagen. Y eso es parte del ruido que él dijo al inicio. Hay mucho ruido y mucho wey, 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 wey. Y no te permite ver cómo hay tanto ruido y tanta tensión. Estos proyectos pupú como el de Dogecoin. No se me ofendan. Es un proyecto pupú. Yo tengo Dogecoin y podría volver a comprar Dogecoin cuando llegue a 7 centavos para ganar plata. Pero son proyectos que no tienen algo real que vaya a cambiar. Dogecoin fue una broma. Y él tiene un video de Dogecoin. Pero explica, es testimonio de la realidad que tenemos aquí. El video de Dogecoin de él tiene 3.6 millones de views. Es uno de los videos más vistos que él tiene en el último año. Y él tiene muchos videos con muchas visitas. Pero la gente estaba interesada en Dogecoin en ese momento cuando él hizo ese video. Y tal vez a eso que él se refiere cuando él dice, hay mucho noise, hay mucho ruido que no te permite ver los proyectos reales. ¿Por qué él no ha hecho un video explicando Ethereum? ¿Por qué él no ha hecho un video nunca explicando Avalanche? ¿Por qué él no ha hecho un video nunca explicando Polkadot? Que son proyectos durísimos. Y yo sé que tú me vas a decir a mí, Marciano, pero tú nunca has hecho un video explicando ninguno de esos proyectos. Bueno, por lo mismo de que la gente lo que quiere es el que te vaya a hacer plata rápidamente. Bueno, yo he hecho video de Ethereum y de Polkadot en un momento que cuando compré Polkadot. Y de Avalanche también. Pero no he hecho un video a fondo así explicando de qué se trata la tecnología. Eso es algo que yo se lo debo a ustedes. Pero es lo que él dice. Yo sí lo entiendo. Lo entiendo. Pero al mismo tiempo, somos parte de que la gente y la misma gente, no nosotros los creadores. Somos parte de que la gente solamente le presta atención a esos proyectos pupú realmente. Porque él no ha hecho ningún video de otro proyecto. Él nunca ha hecho video de Bitcoin. No ha hecho video de Bitcoin, por lo menos aquí. Vamos a ver aquí que él dijo hace dos años en un podcast. ¿Qué tú piensas de las criptomonedas? Esto hace un año atrás. Vamos a ver. Él siente que es muy interesante. Esto lo dijo hace un año. Vamos a ver. El 12 de febrero del 2021. Wow. El 12 de febrero del 2021. A ver. Porque ahí fue antes de que las criptomonedas despegaran. Justo aquí. El 12 de febrero del 2021. Uy. Un poco altito Bitcoin aquí. Un poquito altito. Ok. Ay, ay, ay. 61 mil dólares estaba Bitcoin cuando se publicó este video. Vamos a ver. O sea, obviamente todo el mundo habla bien cuando estamos en el bull market. Sort of talked about it at a higher level. Because you can get into the specifics of, you know, Bitcoin and altcoins and everything. But about just like why the world needs a universal decentralized unregulated currency. And whether or not it will be built on blockchain. Who even knows. But just the idea is good. La idea es buena. The idea that it stands on is good. La idea que se mantiene es buena. So, you know, I have invested. I have bought Bitcoin, yes. But I'm not so much trying to buy. Espérate, espérate. I have bought Bitcoin, yes. But I have not. So, you know, I have invested. I have bought Bitcoin, yes. Él ha comprado Bitcoin, yes. But I'm not so much trying to buy things with Bitcoin as much as I'm trying to immerse myself and better understand this event. O sea, a él no le interesa mucho comprar cosas con Bitcoin. Él lo que quiere entenderlo un poco más. Eventual need for a global human currency instead of like 700 other currencies that we're always constantly trying to, you know, translate between and everything. I think it's a really interesting idea. Dice que lo ve como una idea interesante. Está hablando de criptomonedas. Noten que en este tiempo no habían explotado los min. Sí, sí, creo que sí. Más o menos ya se estaba hablando de los min coins. ¿Qué tú piensas de que Tesla compró Bitcoin? Yo creo que es brillante. Yo creo que es brillante. I think the other side of that coin is they're going to start accepting payments in Bitcoin. Ellos van a comenzar a aceptar pagos en Bitcoin. That's really great for Tesla because it's sort of, it's what is even more on brand than having Elon as a CEO, like accepting Bitcoin, super high-tech thing, like great idea. But you should absolutely not, this is financial advice. Don't buy a car, which is a depreciating asset, with Bitcoin, which is going to appreciate in value. You're just, that's just not a great idea right now. Bueno, él dijo no compro un carro con Bitcoin. Ok, pero eso, eso es viejo. When Bitcoin's a little more stable, it'll make sense. Tal vez cuando Bitcoin, bueno, si yo hubiese comprado un carro cuando Bitcoin estaba a 61 mil, por eso es, jeje, si yo hubiese comprado un carro, un Tesla cuando Bitcoin estaba a 61 mil y ahora que cuesta 17 mil, ese fue el consejo que él dio y no se ve bien ahora. No se ve bien ahora. Él dijo no compro un carro que es algo que se va a devaluar con el tiempo, con algo que se va a coger valor en el tiempo, con Bitcoin. Y mira, si tú hubieses comprado un carro con un Bitcoin cuando estaba en 60 mil, tú hubieses estado contento ahora. Yo siento que es muy, muy inteligente. Oye, dice que muchos youtubers ya deben de estar en eso. Él sabe mucho de tecnología, pero las criptomonedas son un tema que son muy grandes. Son un universo muy grande. Y yo lo entiendo que ahora mismo los temas como Dogecoin, Shiba, Bitcoin, que Bitcoin no tiene un proyecto detrás como tal, como que esos son los que a la gente le pone más atención. Los NFT. NFT es una tecnología increíble, grande, mundial, revolucionaria. Pero para lo que está usándose ahora para comprar unos monitos, en verdad eso hace que exista todo ese ruido que él habla. Todo ese ruido que llama la atención y el dinero de la gente lo mueve a otro lado. ¿Entiendes? Entonces, yep, es así. Esto ha sido todo por el video. En verdad yo estoy de acuerdo con él en una parte, pero al mismo tiempo no estoy tan de acuerdo con él en otra parte. Yo prefiero estar adentro. Ok, yo prefiero estar adentro y por eso estoy adentro. Marciano Finanzas, cierra sesión.